Con 40 años de trayectoria en las artes marciales, Lalo Flores representará a Salamanca y a México en el Internacional de Artes Marciales en Calgary, Canadá. Un orgullo 100% salmantino. Luego de una participación exitosa en el Campeonato Nacional WKU celebrado en Mérida, Yucatán y en donde Eduardo Flores se coronó como campeón en la modalidad de cata tradicional, así como en Kid Light, él y su hermano Paco Flores consiguieron el pase al Mundial de Artes Marciales que se celebrará del 16 al 23 de octubre de este 2023 en Calgary, Canadá y en donde los atletas salmantinos representarán a nuestro país. Platícanos, sabemos que recientemente te fuiste a una competencia nacional, si no me equivoco fue en Mérida, Yucatán y de ahí ganaste el pase, una competencia internacional, imagínese usted el salmantino orgullosamente representando a nuestro país, pero pues hecho en Salamanca y te vas a Calgary, Canadá. Así es, así es, ya pues tuvimos la oportunidad de representar a Salamanca en el Nacional de la Liga WKU, que es una liga de karate ya a nivel mundial, a nivel mundial, tuve la oportunidad de competir en otra liga, pero por cuestiones X, Y, Z, hay veces laborales, no pudimos asustir, se nos da la oportunidad de presentar o de participar en esta liga y pues todavía hay polilla para hacer las cosas bien. También competimos en modalidades de kata tradicional, que es mi fuerte, es mi fuerte, que es la esencia de mi Lima Lama, de la técnica de mi señor padre, y competimos en la modalidad de kick light, que es una modalidad ya de deportes de contacto. Para Eduardo, los retos continúan. Si bien ya habían pisado tierras canadienses en competencias, nuevos países y horizontes se aproximan. Además de diversas competencias, pues estos atletas tienen mucho que ofrecer a Salamanca, al Estado, al país y al mundo entero. Además, Lalo también tiene grandes aspiraciones como activador físico. Pues esta sería la segunda vez que vamos a Canadá, primeramente Dios. ¿Qué sigue para los hermanos Flores? Pues en mi punto de vista, para mí sigue el seguir compitiendo y el conocer lo que es Estados Unidos y conocer Europa. No los conozco. Este año se me da la oportunidad de tener mi visa, quiero conocer Estados Unidos, quiero conocer Europa. Para mi hermano, mi hermano, pues él tiene sueños mucho más grandes y pues voy a, quiero ser parte, parte de sus sueños y en lo que yo pueda apoyarlo, pues, pues adelante. Creo que esto no se acaba hasta que se acaba y como, como dijo por ahí el artista, me callo hasta que deje de aplaudir el público y hasta que, hasta que el público deje de creer en, en Eduardo Flores o en los hermanos Flores, pues creo que aún así como que le voy a pensar, pero voy a seguir dando lata, voy a seguir dando lata y pues, se sigue pues, tengo muchos, tengo muchos sueños ya, te voy a ser sincera, tengo sueños como arte marcialista y tengo sueños como educador físico. Tengo, tengo mi sueño de un día llenar, llenar el zócalo capitalino en una activación física y sé que lo voy a lograr. Y ahí vamos a estar nuevamente en exclusiva del Salmantino, créame que ahí vamos a estar muy al pendientes. Haberse formado en Salamanca es algo que le llena de orgullo y que difunde con gusto y como no, han dejado en alto el nombre del municipio dejando ver la calidad de atletas que se crean aquí. La importancia o el significado, mejor dicho, que para ti representa, hay muchas personas que dicen de dónde eres y les da pena de repente decir que de Salamanca, ¿qué significa para ti representar a tu país sabiendo que además de todo eso estás representando a Salamanca muy dignamente en el deporte? Bueno, yo siempre he dicho, Eduardo Flores se hizo en Salamanca, cuando me preguntan de dónde vengo, me dicen, digo de Salamanca o España, digo no, Salamanca, Guanajuato, México, y es un gusto porque a veces uno llega y se ha dado cuando vamos a competir a México, hasta se nos quedan viendo así como diciendo, y ahora estos de dónde vienen, somos salmantinos, somos salmantinos y a lo que venimos, a lo que venimos y pues para mí es un orgullo, para mí es un orgullo, para mí es mi vida, para mí representar a Salamanca es llevar conmigo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi hermano, a mis hijos, a todos mis seres queridos. Eduardo y Francisco Flores han puesto todo su esfuerzo, dedicación y recursos monetarios para alcanzar este gran sueño, sabemos que traerán consigo buenos resultados y por supuesto el salmantino se irá muy de cerca a sus pasos, pues son historias que sin duda vale la pena contar. Lalo Flores siempre da extraordinarios resultados y sabemos que en Canadá también brillará, agradeciendo atención y difusión, para el salmantino y la neta del bajío, Jazz Arciga Martínez.